FUSALMO Hoy, 17 de agosto del año 2021, nos encontramos engalanados, celebrando 20 años de historia de FUSALMO. Todos sabemos que FUSALMO es una institución que apostó desde hace 20 años por la educación como una herramienta capaz de transformar tantas vidas de niños, adolescentes y jóvenes. Pero FUSALMO no solo es una institución, sino son personas concretas. Y por eso, al celebrar estos 20 años, queremos brindar un gracias a Dios en primer lugar. Pero a tantas personas como ustedes que han sido protagonistas, ¿Quién tendiendo generosamente su mano como bienhechores? ¿Quién laburando en el día a día? ¿Y quién, lo más importante, ustedes, los niños, los jóvenes, los adolescentes que han estado y todavía están siendo destinatarios directos de esta hermosa labor? Así es que felicidades a FUSALMO, felicidades a ustedes, bienhechores, educadores, instructores, padres de familia, felicidades a ustedes, niños, adolescentes y jóvenes que han convertido a FUSALMO en un ambiente de alto valor porque logra tocar la vida de tantos, transformarla y ponerla en un nuevo nivel, un nivel que la sociedad valora y que la sociedad necesita y que son ustedes los que están logrando que esto sea posible. Así es que muchas felicidades por este 20 aniversario, que Dios les bendiga a todos y sigamos construyendo FUSALMO para muchos años más.